Aunque este año se vio empañado por la pandemia de coronavirus y numerosos retrasos en el entretenimiento, se lanzaron bastantes programas de televisión que impresionaron a millones de personas en todo el mundo. A lo largo de la década del 2010, el concepto de televisión se volvió más omnipresente a medida que los programas de primer nivel iban y venían en masa. Y a juzgar por la calidad de los programas de televisión en 2020, ciertamente parece ser que la Mainstream TV llegó para quedarse e incluso seguir creciendo. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Hay una belleza en dominar el terror y la fantasía Lovecranianos por separado, pero combinarlos a la perfección es prácticamente inaudito. Luego, usar ambos géneros como una herramienta para contar una historia que deconstruye el racismo estadounidense, al mismo tiempo que proporciona a los espectadores lecciones de historias breves, a veces no tan sutiles sobre dicho racismo, es simplemente asombroso. Combinando todo con actuación, escritura, dirección y cinematografía expertas, HBO se encontró con un éxito maravilloso en sus manos. Lo que impulsó la excelencia de Lovecraft Country fue que la gente no podía esperar lo que implicaría el próximo episodio, lo cual es una rareza en la televisión, incluso en la era de Peak TV y eso es simplemente emocionante. Solo 4 episodios de The Good Place se emitieron en 2020, pero ese cuarteto logró tomar el relevo desde el punto más alto de The Answer y elaboró una solución convincente al enigma central del programa. Aunque el programa de Michael Shure se apagó en sus últimas temporadas medias, cuando perseguía cambios cada vez más impermanentes, los episodios finales de la cuarta temporada devolvieron la serie a su núcleo, los personajes y los temas filosóficos subyacentes. Una vida futura idealizada construida alrededor de ideales más espirituales y orientada hacia la aceptación del final es una manifestación bastante literal de la idea impulsora de The Good Place y se hizo con el humor afectuoso adecuado, evoluciones de llamada y recompensas en abundancia. Dada la cantidad de finales en los últimos años que dejan un sabor amargo que remodelan el legado del programa para muchos, el logro de The Good Place no puede ser subestimado. Aunque Netflix ha establecido una vida útil para las últimas temporadas de The Crown, la gran serie original desafió cualquier expectativa de desacelerarse con una cuarta temporada en 2020 que se precipitó con mucho más propósito a través del tiempo. Tomando la totalidad del noviazgo y matrimonio de Charles y Diana y el tiempo de Margaret Thatcher como primera ministra, las libertades creativas se apoyaron en gran medida en algunas de las opiniones más cáusticas sobre la familia real y de manera inusual ofrecieron un contrapunto en lo que experimentó la gente real de Gran Bretaña durante el mismo periodo. Las actuaciones en todos los ámbitos fueron sobresalientes, en particular la desarmadoramente precisa Thatcher ofrecida por Gillian Anderson y la Diana de Emma Corrin. La serie de televisión insignia de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. había comenzado como el programa oficial de MCU, pero a lo largo de los años se alejó cada vez más de las películas. La séptima y última temporada demostró cuán fuerte es el uso del viaje en el tiempo para explorar la propia mitología del programa. Era esencialmente la versión de Marvel Television de Avengers Endgame, una celebración de todo lo que habían establecido desde el lanzamiento de Agents of S.H.I.E.L.D. en 2013, y fue un placer absoluto para los espectadores a largo plazo. Los agentes de S.H.I.E.L.D. se perderán, pero no se olvidarán. Los fanáticos esperan ansiosamente que algunos de los personajes centrales, en particular Quake de Chloe Bennet, encuentren su camino hacia la MCU convencional, pero solo el tiempo lo dirá. Si bien 2020 marcó el final de Sheets Creek, la amada comedia canadiense ciertamente salió con fuerza. Después de ganar popularidad en los últimos años debido a su disponibilidad de transmisión en Netflix, la serie celebró su sexta temporada final, barriendo todas las categorías principales en los premios Emmy del año. Creada por el dúo padre e hijo Eugene y Dan Levy, Sheets Creek se destacó al incorporar momentos sinceros en historias absurdamente cómicas. El espectáculo protagonizó notablemente a los hombres de Levy, Catherine O'Hara y Annie Murphy como la familia Rose que se encontró en un escenario de pez fuera del agua después de perder su fortuna. Con el tiempo, Sheets Creek se convirtió en una historia conmovedora sobre cómo encontrar la felicidad en los lugares más inverosímiles. Con un elenco estelar y una escritura notable, la comedia pasará a la historia como una de las mejores de los últimos tiempos. Basada en los cómics de Gerard Wade y Gabriel Ba, The Umbrella Academy se ha convertido en uno de los programas originales más populares de Netflix por una razón. Perteneciente a la misma contracultura de superhéroes que The Boys y Watchmen, Umbrella Academy explora las consecuencias de tomar a un grupo de niños con superpoderes y tratar de convertirlos en un equipo de superhéroes con resultados que varían desde la adicción a las drogas hasta problemas serios con los padres. En la temporada 2, los miembros de la Umbrella Academy se encuentran en la clásica posición de viaje en el tiempo de volver a 1963 armados con el conocimiento para evitar el asesinato de JFK y naturalmente, en lugar de mejorar las cosas, terminan casi provocando un nuevo apocalipsis. Una excelente banda sonora, escenas de luchas creativas y un oscuro sentido del humor se unen en un regreso triunfal de la familia Hargreeves. Hace mucho tiempo Better Call Saul escapó de la sombra de Breaking Bad y se destaca por sus propios méritos como uno de los mejores dramas de la televisión. La temporada 5 solidificó aún más la excelencia del spin-off y podría decirse que fue el programa en su mejor momento. Gracias a las fantásticas actuaciones en todo el elenco principal y las historias que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos, Better Call Saul se preparó para una inclusión emocionante en su próxima temporada final. Esta se ha convertido en el ejemplo brillante de cómo hacer una precuela cautivadora. No contenta con apoyarse en las convenciones, The Queen's Gambit es una serie verdaderamente única. Anya Taylor-Joy brilla como Beth Harmon, una joven que aspira a convertirse en la próxima gran maestra mundial del ajedrez. Un fascinante híbrido de drama deportivo, pieza de época e historia de la mayoría de edad, la miniserie de Netflix es sin duda el éxito del 2020. Basada en la novela de Walter Tevis del mismo nombre, The Queen's Gambit sigue el viaje de Beth al mundo del ajedrez competitivo durante su período pico en la década de 1960, mientras también navegaba por las difíciles transiciones del orfanato a la familia adoptiva y de la adolescencia a la edad adulta. En esencia, The Queen's Gambit es la emocionante historia de una joven que supera la adversidad y conquista sus propias inseguridades. Es una historia de empoderamiento que subvierte los típicos tropos del personaje femenino fuerte y al mismo tiempo crea un mundo de comunidad y aceptación. The Boys mejoraron dramáticamente su juego para una temporada 2 muy esperada, quizás más de lo que nadie creía que podían mejorar. Los personajes son más convincentes, tanto los que tienen superpoderes como los que no, y la incorporación de Ayakash como Stormfront demostró ser un golpe de genio maligno, igualando a Homelander con cada mirada malvada. La temporada debut de The Boys fue una ruptura anárquica y bienvenida del diluvio de superhéroes, pero la temporada 2 demostró que Butcher, Hughie, M.M., Frenchie y Kimiko son más que simplemente señalar con el dedo medio a DC y Marvel. Apuntando a todos desde Josh Whedon hasta Donald Trump, los golpes de la cultura pop de la temporada 2 tienen toda la sutileza de un suéter navideño, pero eso no hace que el humor de The Boys sea menos inteligente, o que su sátira sea menos efectiva. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. ¡Compártelo! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Den like! La primera temporada de The Mandalorian hizo un gran trabajo al sentar las bases de la historia de Din Djarin en la galaxia de Star Wars, al mismo tiempo que conectaba sutilmente la serie con la franquicia general. Pero la temporada 2 tomó todo eso y dio la vuelta a toda la historia de una gran manera. La gente sabía que algunos personajes aparecerían en la temporada 2 como Boba Fett y Ahsoka Tano, pero exactamente como la temporada 2 los trajo al redil y los usó hasta el punto de que los fanáticos incondicionales quedaran satisfechos era algo digno de elogio. Realmente la temporada 2 de The Mandalorian encapsula perfectamente la visión de George Lucas para Star Wars al tener un guerrero solitario como Din Djarin atravesando la galaxia y participando en las aventuras de otras personas cada semana. No solo hace eso, sino también expande el universo de Star Wars y al mismo tiempo cierra la brecha entre los mundos animados y de acción en vivo, lo que es realmente asombroso de presenciar. ¡Suscríbete al canal!